La muerte en una operación militar de Andrés Vanegas, alias Uriel, jefe del Ejército de Liberación Nacional ELN en el departamento del Chocó, es el mayor golpe que ha sufrido esta guerrilla en los últimos años. Así lo indicó el ministro de Defensa, Carlos Gómez. Uriel era la cabeza visible del Frente de Guerra Occidental del ELN y en el país era conocido por sus constantes apariciones en redes sociales para opinar sobre asuntos políticos y negociaciones de paz. La operación en su contra fue ejecutada el domingo por el Ejército, la Policía y la Armada Nacional en el municipio de Nobita, con el apoyo de la Fuerza Aérea y la Fiscalía General. Ocurrió en un campamento en el que había dos menores que, según el ministro, siguen en poder del ELN. El guerrillero llevaba 25 años en este grupo armado. Según el gobierno, pretendía desestabilizar la institucionalidad mediante actos de violencia, vandalismo y terrorismo.